El mundo es un desierto que el agua para el alma no puede producir Y por ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed Ya se ha acabado el ansia y los deseos del mundo ya sed nunca tendré Mi alma está bebiendo del agua de la vida y el agua es mi Jesús El agua cristalina, el agua que me dice Jesús yo la tomé Y desde aquel momento has transformado mi alma y ahora soy feliz Música Ahora solo ve la gloria allá en el cielo donde voy a vivir Música Tomando de mi Cristo del agua de la vida y ahora soy feliz Música El agua cristalina, el agua que me diste Jesús yo la tomé Música Y desde aquel momento has transformado mi alma y ahora soy feliz Música 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 Música